En el rancho el cajoncito, terminaron doce vidas A Javier Torres, señores, le amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron la fiera herida Javier Torres anda herido, y le anda hirviendo la sangre Dice que a esos asesinos, jamás podrá perdonarles Porque los del cajoncito, le traen recuerdos muy grandes Si me tenían programado, ay nos veremos después Ya se les volteó el chirrión, ahora va la de al revés Yo no de irme primero, ni tampoco irme después Vengan a buscar a un hombre Ya no le hallan al cobarde A mí me gusta el peligro, si es que quieren asustarme A mí me persino un cora, y me santigua los frailes De Culiacán a los llanos, está cortito el camino Ya saben donde encontrarme, le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes, vengan a acabar conmigo Los valientes de palabra, son ligeros de pezuña Mil veces muere el cobarde, y el valiente no más una Y Javier lo demostró, desde que estuvo en la cuna Mil veces muere el catholicía,금 Federalistria, de la Biblia ¡Mamualdad, sin nossaивает! Detrás de la Biblia Creo que en la Cuna Los valientesl becone